Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo nunca pude imaginar que burlarías mi querer. Me traicionaste, mi amor, tanto que yo te quería. No sé por qué le hiciste daño a mi vida, si yo a ti nunca te hice mal. Juraste con mis sentimientos y es lo que más me duele. Por culpa de tu traición hoy mi alma se muere. No tuviste compasión para arruinarme la vida, y si ayer fuiste mi sueño de amor, hoy eres mi flor de pesadilla. Maldigo la hora y el día en que te conocí, pero culpable es mi corazón por enamorarse de ti. Pero algún día tendrás que pagar por todo el mal que me hiciste. Y el destino se encargará que te castigue. ¿Quién te castigue? ¿Quién te castigue? Por jugar con mi amor, en mi corazón, ay Dios. ¿Quién te castigue? ¿Quién te castigue? Jugaste con mi sentimiento y es lo que más me duele Por culpa de tu traición hoy mi alma se muere No tuviste compasión para arruinarme la vida Y si ayer fuiste mi sueño de amor Hoy eres mi flor pesadilla Maldigo la hora y el día en que te conocí Pero culpable es mi corazón por enamorarse de ti Pero algún día tendrás que pagar por todo el mal que me hiciste Y el destino se encargará que te castigue Te castigue por jugar con mi amor En mi corazón ¡Ay Dios! ¡Que se castigue! Por jugar con mi amor En mi corazón ¡Ay Dios! ¡Que se castigue! ¡Que se castigue! Gracias por ver el video.